En este vídeo veremos cómo conectar un dispositivo Android al monitor interactivo a través de la aplicación InstallCursion. Bien, podemos hacerlo de varias maneras, pero vamos a hacerlo de esta. Bien, entramos en InstallCursion, clicamos en configuración y aquí nos da un código QR que, si lo utilizamos con el lector de código QR del dispositivo Android, es importante decir que tiene que ser un dispositivo Android 5.0 o superior. Bien, si leemos con el lector de código QR, nos va a llevar a la página de instalación de la aplicación. Vamos a la URL y nos lleva a la página de instalación de la aplicación en el Android. Lo que es importante es que esta instalación, que esta aplicación, esté instalada en el teléfono. La podríamos instalar antes de utilizarla con el monitor o desde el mismo monitor con el código QR que nos da. Bien, utilizamos InstallCursion. InstallCursion sería mejor que lo hiciera desde el Play Store. Vale, si lo hago desde el Play Store, puedo instalar, tengo que aceptar los permisos que me pide. Es una aplicación gratuita. Bien, una vez instalada la aplicación, tenemos que llegar a ella. Hacer clic y se abrirá. Tal y como pone en la pantalla, hay que ejecutar y hacer clic en InstallCursion. Usare 5336. Bien, hago clic donde me dice. Y escaneo el código QR. Una vez escaneado, ya me da la bienvenida y ya conectado. En este momento tengo varias opciones y tengo que utilizar la de Mirroring para... Me pone, veis, el mensaje de Hello para confirmar. Os pide confirmación en el móvil y a partir de ahí ya veríamos todo lo que pasa por el móvil en el monitor interactivo. Si abro una aplicación cualquiera, podría ponerla en modo horizontal y podré ver la pantalla completa. Bien, pues esto es un poco lo que queríamos ver en esta sesión. Gracias. Gracias.